hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el curioso mito de la zona del silencio en durango el misterioso mito de la zona del silencio en durango la verdad de la zona del silencio es un cuadrante en la región que une durango chihuahua y coahuila son famosas por sus exageradas leyendas y su naturaleza exuberantes en el norte de durango en la zona de mapimi hay una extensión desértica que es conocida como la zona del silencio existe la creencia que en esta zona transmisiones electromagnéticas no se propagan las brújulas no apuntan al norte magnético y la flora y la fauna son muy singulares la zona es una reserva ecológica para proteger las especies ambientales en ese clima desértico en algunos casos son únicas y en peligro de extinción esto ocurre por un ejemplo con la tortuga de mapimi la más grande de américa del norte o el nopal morado especie de cactus originarios de esta zona que adquiere esa tonalidad morada en la época de sequía la historia se ha venido propagando aumentando el halo de misterio que envuelve a la zona del silencio una de las historias más comunes es el incidente de ernesto y josefina una hermosa pareja que el día 13 de octubre de 1975 realizó un viaje en pico con destino a la zona del silencio fueron a recoger muestras de rocas y fósiles siendo sorprendidos por una fuerte tormenta que anegó el terreno en el que se quedaron atascados cuando estaban intentando liberarlo se les aparecieron dos seres muy altos y con chubasqueras amarillas se le acercaron y les pidieron que se montaran en su coche mientras ellos sacaban el vehículo y consiguen retirarlo con facilidad y al mirar hacia atrás los seres ya no estaban otras historias hablan de extrañas luces en el cielo arbustos ardiendo y lluvia de fuego también en el misterio paralelo ayuda en esta zona se encuentra en el mismo paralelo del triángulo de las bermudas las pirámides de giza o las ciudades sagradas del tibet bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo